Se ha determinado en reunión con seres que todos los hospitales de tercer nivel, segundo nivel y primer nivel están obligados a atender si el caso se presenta. No hay ningún, no hay único centro de referencia, sino todos los hospitales están obligados por norma, por ley, de atender, sin caso que se presentara la infección de coronavirus y sin caso me hiciera la atención. Determinación. Se ha determinado restringir las visitas de los familiares a los pacientes en cada centro hospitalario. Sea de tercer nivel, segundo nivel o primero. Solo puede visitar una persona en los centros hospitalarios al paciente. Y en menor tiempo posible. Eso para precautelar precisamente la posibilidad y la probabilidad de contarlos. Séptima recomendación. Se recomienda a todos y la edad quedarse en la casa en el mayor tiempo posible. Quiero rogarles que pueden evitar los viajes o hagan viajes estrictamente necesarios. Estoy diciendo viajes interdepartamentales, terminales, aeropuertos, locales que tenemos entre departamentos. Háganlo estrictamente necesario porque ustedes saben, en tanto nos cuidemos mejor en la casa, no tenemos posibilidades de contagiar. Gracias.